Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 ya Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 ya Tú muévete como te digo, solo baila, baila Ya por la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así Delante del espejo lo que más me va El día es mágico, lo pasaremos bien Haremos mil locuras en el agua Te dibujarás en la orilla del mar Un par de corazones sin palabras Iremos de lampano a bailar Y los rayos del sol nos quemarán Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Todo es tan especial cuando a mi lado estás Puedo alcanzar la luna en tu mirada El día es mágico, lo pasaremos bien Hay dos mil locuras en la orilla del mar Haremos mil locuras en el agua Haremos mil locuras en la orilla del mar Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Boom, 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 boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Hace boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Tu corazón y el mío hacen boom, 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 boom Tu corazón y el mío hacen boom, 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 boom Tu corazón y el mío hacen boom, 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 boom Gracias.